1, 2, 3, 4 Bien sabemos todas que ya no estás pa' cuentos Que he pasado este tiempo y ya te sientes mejor Que ya no necesitas estar con mucha gente Solo salir a la calle y gritarle a la vida Cambiar las reglas y echar otra partida Pa' ganar la batalla invisible Pa' ganar la batalla invisible Hay que respirar llegando adentro Recuperar lo que era nuestro Ser el reflejo de aquello que queremos ser Y no podemos ir Reponernos de las balas de hielo Esto ya lo has vivido Porque no es la primera vez Sabes que no va a ser fácil Levantarse después de caer Quiero reconstruirte Con los pedazos que quedan de ti Solo es cosa tuya Pero estamos juntas Y la muerte no es más que vivir La batalla invisible La batalla invisible La batalla invisible Abramos ese vino, de no hay nada que celebrar No te marches ahora primita que ya llegan las demás A la que las redes hermanas que tienen como arma la sororidad Tratar sin invasiones, de curar tus heridas Ventirte la piel y arrancar las mentiras Va a ganar la batalla invisible Va a ganar la batalla invisible Hay que respirar el alma adentro Recuperar lo que era nuestro Ser el reflejo de aquello que queremos ser Y no podemos ir reponernos de las balas de hielo Esto ya lo has vivido, que no es la primera vez Ya sabes que no va a ser fácil levantarse después de caer Y reconstruirte con los pedazos que quedan de ti Son las cosas tuyas pero estamos juntas y la muerte no hay más que vivir Yeah, 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 la batalla invisible La batalla invisible La batalla invisible Así que levántate y abraza tu cuerpo de nudo Rompe el silencio y saca pa' afuera Y a la loba que habitan sus Así que levántate y abraza tu cuerpo de nudo Vamos a tejer puente De mujer a mujer Que es tu lloro que viví hoy Que no es la primera vez Y sabes que no va a ser papel En el tercero puede caer O de construirte Con los pedidos que quedan de ti Solo es cosa tuya pero estamos juntas Y la muerte no es más que vivir Yeah, yeah, yeah La batalla invisible La batalla invisible Invisible La batalla invisible La batalla invisible Invisible Merta invisible Merta invisible Sí, sí, sí